Música Robaré la floría, una rosa colorada Te esperaré como siempre, bajo el farol Llegarás a medianoche, despeinada, arrebolada Me darás un beso largo Y me pedirás perdón Te diré que no me importa, yo te quiero como antes Te perdono cada instante de tu traición Solo quiero que aparezcas y volvamos al pasado A esa esquina de mi vida con la rosa y el mar En el estadio sagrado, vomité ya mis pecados De tus brazos y de tu aliento, no me queda ni el olor Te recuerdo adormecida en los cachetes colorados Eso es todo lo que tengo Y una rosa y un farol Te esperé como un soldado, como un auto abandonado Te esperé hasta que la noche se restiñó Los vaguinos de la cuadra, me tomaron por un cana Y cuando pasó la cara, me tomó por taxibor y Me clavé, pero queriendo El aguijón de la rosa, me acurro que con toda la talla El aguijón de mi farol Cuando acabó la mañana, fumé el cuarto cigarrillo Lo pisé como con rabia cuando se apagó el farol En el estadio sagrado, vomité ya mis pecados De tu abrazo y de tu aliento, no me queda ni el olor Te recuerdo adormecida en los cachetes colorados Eso es todo lo que tengo Y una rosa y un farol